La cordillera Cantábrica es una cadena montañosa situada en el norte de la península ibérica, que se extiende a lo largo de unos 480 kilómetros desde Galicia, al oeste, hasta el País Vasco, al este. Actúa como una barrera natural entre la costa Cantábrica y la meseta central de España. Esta cordillera se caracteriza por su diversidad paisajística, con picos que superan los 2.500 metros de altitud. El clima es variado, con una influencia atlántica que aporta abundantes lluvias en el norte y un clima más seco hacia el sur. La cordillera Cantábrica alberga una rica biodiversidad, siendo hogar de especies tan emblemáticas como el oso pardo cantábrico. El oso pardo cantábrico es la subespecie de oso pardo que habita en esta zona. Es uno de los mamíferos más emblemáticos de la fauna ibérica, aunque está en peligro de extinción debido a la reducción de su población y la fragmentación de su hábitat. El oso pardo cantábrico vive en zonas montañosas y boscosas, especialmente en áreas remotas y de difícil acceso. Prefiere los bosques caducifolios mixtos, que ofrecen refugio y alimento en abundancia. Es un animal omnívoro con una dieta muy variada que depende de la estación del año. Su alimentación incluye frutos, vallas, raíces, tubérculos, insectos, pequeños mamíferos y ocasionalmente carroña. Durante el final del verano y todo el otoño, los osos consumen grandes cantidades de alimento para acumular reservas de grasa necesarias para la hibernación. En este caso, los avellanos de esta ladera orientada al sur, sufren las embestidas del oso que muy hábil y eficientemente, rompe la cáscara y extrae el fruto. Recorriendo los complicados senderos de esta zona montañosa, no es raro encontrar evidencias de la incesante actividad osera, como excrementos donde se puede comprobar la alimentación predominantemente vegetariana, marcas de zarpas en los árboles o las piedras movidas buscando insectos. El oso pardo cantábrico es solitario, excepto durante la época de celo en primavera, cuando los machos y hembras se juntan para aparearse. Aunque suelen ser activos al amanecer y al anochecer, su comportamiento es flexible y se adapta a las condiciones del entorno, incluyendo la presencia humana. Estas imágenes han sido tomadas a gran distancia del animal, a través de un telescopio terrestre, para evitar interacciones y molestias innecesarias. Haciendo gala de la variabilidad climatológica, predominante en la cordillera cantábrica, la lluvia interrumpe nuestra actividad de observación, pero no la del oso, que continuará alimentándose durante un buen rato más. Música 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 Música